Chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un problema más de los suscriptores. Bueno, este problema acá nos dice un triángulo ABC se traza en las bisectrices interiores AN y BM. Si AB más BN es igual a AM más BM, y la medida del ángulo BAC es igual a 60 grados, nos piden calcular el ángulo BCA. Bueno, planteamos el problema. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es graficar. El problema básicamente nos dice que es un triángulo ABC que se traza en la bisectriz BM y se traza en la bisectriz AN. Ahora, nos dice también que el ángulo BAC es 60 grados, pero como es bisectriz AN se divide en 30 y en 30 grados. Lo siguiente es que yo dije, no, ya, va a ser 2θ, 2θ la bisectriz. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque dicen que BM es bisectriz, entonces lo separé en 2θ, 2θ. Perfecto. El dato que nos dan es que AB más BN, o sea que la medida del lado AB más la medida del lado BN es igual a la medida del lado AMM más BM. Lo que voy a hacer ahora va a ser formar un triángulo equilátero. ¿Y de qué forma? Ahorita van a ver. Miren chicos, lo primero que hice es usar los datos. ¿De qué forma? Me dicen que AB más BN es igual a M más BM, entonces yo ¿qué dije? Entonces voy a formar un triángulo de esa forma. Ahí me dicen que AB más BN es igual a M más BM, ¿no? Entonces yo ¿qué dije? Ahí ya, AB más BN. O sea, he hecho un trazo de un N prima, así se le decía, ¿no? N prima, de tal forma que BN prima sea igual a BN. Entonces ya formé AB más BN. ¿Está bien? Ahora, lo siguiente sería formar AM más BM. Entonces yo ¿qué dije? AM y voy a hacer una recta que sea el tamaño de BM. Esta recta de acá. BM, B. Pero este va a ser B prima. ¿Qué significa? Que MB prima va a ser igual a M a MB. Entonces ¿qué significa? Que esta medida va a ser igual a esta medida. No es así porque nos están dando datos de eso. Yo simplemente estoy formando un lado de esa forma. Pero como él es 60 grados y estos lados son iguales, ¿qué sería? Un isósceles. Pero el isósceles sería 60, 60. Y se forma un equilátero. Entonces ¿qué hacemos? Bueno chicos, lo siguiente ¿qué sería? Decir que... ¿Se acuerdan que yo les dije que BN había hecho un trazo? ¿No es así? ¿Qué significa? Que BN prima es igual a BN. Entonces ¿yo qué dije? BN prima va a valer M y BN va a valer M. Les pongo esas medidas. Ahora, pero también hay que recordar que es un isósceles. Entonces significa que estos dos ángulos son iguales. A ver, díganme. Pero si el ángulo externo es 4θ. ¿Cuánto valen los ángulos internos? ¿2θ? 2θ. ¿No es así? Entonces eso es por isósceles. Entonces si la suma de los dos ángulos internos te tiene que dar el ángulo externo. Pero como son iguales, tiene que ser 2, 2θ. Ahora, lo mismo sale en el triángulo BN, B'. ¿Por qué? Porque este triángulo BN, B', también es igual ¿quién? MB' y MB, es un isósceles. Ahora, pero como este ángulo es 60 y este es 2θ, ¿cuánto vale este ángulo? 120 menos 2θ. Suma de ángulos internos te da el externo, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos me da el externo. ¿Cuánto tiene que valer esto? 60 menos 2θ, ¿no? MB, B', el ángulo tiene que valer 60 menos 3θ. Pero, como este es 2θ, ¿cuánto tiene que valer este ángulo chiquito? 60 menos 3θ. Ahorita van a entender por qué lo estoy haciendo así. Y lo siguiente sería darnos cuenta de algo. Cuando yo hago este trazo, o sea, esta recta de acá, hago un trazo hasta abajo, me doy cuenta que es una perpendicular. ¿Por qué? Porque un triángulo equilátero, cuando trazas la bisectriz, siempre esa bisectriz va a ser altura y va a ser mediana. Eso siempre es lo que cumple, ¿no? O sea, estas medidas van a ser iguales. Y díganme algo. Si yo afirmo eso, este triangulito de acá, el triangulito AN, N', ¿no sería igual al triangulito AN, B'? ¿Es congruente o no es congruente esos triángulos? ¿Por qué? Porque tienen ángulo, lado, porque es un equilátero. A ver, ahorita les voy a aclarar un poco mejor. Ahora sí, le he puesto el triángulo equilátero que tiene, por ejemplo, lado 2A, 2A y 2A. Es un triángulo equilátero, no sé si, porque sus ángulos, sus lados son iguales. Ahora, por ende, ¿qué significa? 2A, lado, ángulo. 2A, lado, ángulo. Me refiero al lado AN. AN es un lado, 2A es el otro lado, AN es el lado, 2A es el otro lado. Y el ángulo 30, 30 grados. ¿Qué significa eso entonces, chicos? Que este ángulo 2θ que ven acá, se va a repetir acá, porque es congruente. O sea, este ángulo va a ser 2, 2θ. Y van a ver qué pasa ahora. Ahora, chicos, como les dije, entonces, ¿este ángulo cuánto valía? 2, 2θ. Pero, ¿se acuerdan que este triangulito era isósceles? Entonces, ¿qué significa? De que como es un isósceles, este iba a valer 60 menos θ, ¿no se acuerdan? Esto tiene que valer 60 menos θ, entonces. Por lo tanto, como este ángulo tiene que valer 60 menos θ, y esto vale 2θ, ¿cuánto vale el otro? 60 menos 3θ. Pero miren, acá se forma un triángulo isósceles. El triángulo BN, B'. ¿Qué significa? Que BN va a ser igual a B'N. Entonces, ¿yo qué puedo decir? De que esto va a valer M. Pero dígame, si esto vale M, ¿esto también no sería un triángulo congruente? O sea, el triángulo N', N y B' no es congruente porque estamos en un equilátero, no sé si. Sería un I, un isósceles. ¿Por qué? Porque este es punto medio. Esto vale A, esto vale A. Tienen el mismo lado en común. Entonces, ¿qué significa? Que esto vale M. ¿Por qué? Por la congruencia de estos dos triángulos rectángulos. Y miren, se forma un isósceles. El isósceles sería de 2θ. Entonces, ¿cuánto vale 2θ? 2θ vale 60, 60 grados. ¿Cuánto vale θ? 30 grados. ¿Pero eso es lo que me piden? No. Bueno chicos, al parecer, está mal planteado el problema. ¿Por qué? Porque al final se demuestra que como θ es 30 grados, porque es un equilátero acá, como les dije, el problema viene a talar cuando hablamos de los ángulos. ¿Por qué? Si θ vale 30 grados, va a ser mucho mayor. Por ejemplo, si yo quiero hallar el ángulo que me piden, ¿no? B, C, A. Es 120 grados menos 4θ. ¿Pero cuánto es 120 menos 4 por 30 grados? 0. Entonces, este problema sería mal planteado. Bueno, sería cuestión de que corroboren o que vean de repente me equivoquen algo. Me pueden corregir o intentarlo ustedes. Y me lo pueden mandar a mi Facebook. De tal forma que lo pueda corregir. O en todo caso, que corroboren lo que les digo, ¿no? De que está mal planteado. Bueno chicos, gracias por su atención. Espero que hayan entendido. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Cuídense.